bienvenidos a nuestros vídeos de la calidad por dentro de esta oportunidad quiero hablarles de nuestra línea de medios de neodymium nuestra línea premium que está constituidos por seis modelos desde 5.25 pulgadas como este hermoso medio 6.5 pulgadas y 8 pulgadas donde está constituidos todos especialmente por su material de neodymium el cual son fabricados especialmente para trabajar en frecuencias medias y medias altas donde vamos a aprovechar la pureza del magneto neodymium para aumentar la sensibilidad de respuesta del parlante obtengamos una buena respuesta sonora una excelente eficiencia y le podamos sacar el mayor jugo a nuestros medios en el desempeño de sus vehículos de open show o de uso diario ok donde vamos a hablar específicamente en el mercado del caraballo que comúnmente vemos medios con un material de ferrita el cual que hace de que el cuerpo del imán sea mucho más grande ocupe más espacio y también tenga más peso para eso es decir diseñamos nuestros medios de neodymium el cual el material del neodymium es mucho más pequeño más compacto es menos pesado ocupa menos espacio en las puertas o los montajes que hacemos en las cajas y aparte la fuerza magnética de este material es mucho mayor que la del ferrita hacen una fuerza leto magnética mucho más alta entre 3 a 5 o 10 veces dependiendo de la calidad del magneto que se utiliza en el producto y también obteniendo una respuesta mucho más alta una sensibilidad más más alta que la de los mismos ferrita en los empaques en lo que hemos lo que ha hablado en muchas ocasiones encontramos la información básica del producto como la información técnica del mismo y dentro de él vamos a encontrar también la calcamonía de genius que es muy importante para que lo peguen en sus vehículos y la información técnica del del medio todo toda su información técnica los parámetros que él es mal para que fabriquen sus casas acústicas como los los las dimensiones de montura y van a encontrar la respuesta de frecuencia en la que trabaja este parlante eso mismo nosotros hacemos aquí utilizando un software de medición para sacar su curva de impedancia en una cámara anecoica y aquí vamos a hacer más o menos una ilustración de cómo funciona tenemos el parlante en el aire libre hacemos la medición y ya el software nos indica la curva de impedancia en la que trabaja este este parlante aquí podemos relacionar la respuesta de frecuencia que tendría este parlante y lo que les ofrecería de trabajo en sus vehículos sacándole mayor provecho entonces esta misma curva de impedancia nosotros la leemos y la interpretamos aquí en esta en esta respuesta de frecuencia que es lo que ustedes necesitan saber para sacarle el mayor provecho y saber el parlante realmente desde qué punto hasta qué punto es eficiente aquí nos encontramos con este amplificador clase a ver que nos da 70 watts rms promedio por canal y vamos a usar dos medios 0 165 de neodimium que son de 120 watts rms y vamos a ver que con la poquita potencia que envía ese amplificador a ver vamos a aprovechar la alta sensibilidad de este parlante y vamos a ver cómo responde y la eficiencia que tiene y si usamos un amplificador de mayor potencia sonará mucho mejor aquí nuevamente estamos demostrando por qué la calidad de estos productos van por dentro que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y Gracias.